¡Gracias! 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 ¡Muchachos! ¡Sian todos bienvenidos al video del día de hoy! Vamos al partido entre Santiago Wander y el goleño. ¿Dónde están los chicos? Nuestro... ¡Juaguer! ¡Vamos a hacer el aguante hoy día! El estadio lleno. 18.000 personas nos esperan ahí en la canada. Así que... ¡Vamos! ¡Vamos Wander con todo! ¡Con el quinto triunfo consecutivo! Vienen saliendo los jugadores de Wander. Acá estamos en el bus. Para darle todo el apoyo. Y el aguante en este partido tan importante acá. ¿Qué vas a Larry? Bienvenido. ¡Éxito! ¡Felica Opego! ¡Bienvenido! ¡Éxito! ¡Vamos Piña! ¡Éxito! ¡Gracias! ¡Dale ese! ¡Vamos Mauro! ¡Gracias! ¡Vamos Mauro! Todo el éxito hoy día aquí los muchachos. ¡Para la cuadrita! Éxito... ¡Cabro! ¡Que estén bien! ¡Dale Enzo! ¡Dale! ¡Dale Carcía! Éxito ¡Gracias! Vamos a hacer eso, éxito de hoy día, viene la fiera Reiner, está atrás, vamos Wander, se nos quedó Lisco allá, se nos quedó Lisco, como dejan a Lisco allá adentro hombre, todo el éxito esto hoy día, éxito, parece que ya estamos con todo el plantel arriba del bus ya, falta el cuerpo técnico solamente, Miguel Ramírez y sus ayudantes y todo, ahí viene saliendo el cuerpo técnico de Santiago Wander ya, vamos a darle todo el éxito hoy día, hola profe, éxito hoy día profe, éxito, éxito que les vaya bien, mucho gusto, agotamos toda la entrada, así que éxito cabros, va a partir el bus ya de Santiago Wander, vinimos a darle todo el apoyo, el aguante que se merecen, vamos Wander, éxito vamos, aquí tenemos la interna también, el bus de Yublense, está por salir ya, parece que está todo el plantel arriba, que gane Wander o que pierda Yublense, cualquiera de las dos nos sirve, vamos Wander, aquí vienen las figuras, las figuras de las redes sociales, acá, ¿qué haces? Alcooleño por acá, alcotes, cuéntate hermano, todo bien, cuéntate hermano, bien y tú, ¿qué es la gravedad? ¿cómo estás? bien y tú, bien, bien, ganamos hoy día, ganamos, bien y aquí estamos siempre, Ya muchachos hicimos ingreso acá al estadio, estamos en el sector Ander y les vamos a dar la formación de Santiago Wander, en portería Mauricio Viana, en el fondo línea de cuatro con Bernardo Cerezo, Ezequiel Luna, Mario López y María Fernández, en el medio tenemos un rombo con tres, Marco Medel, Francisco Alarcón y Lili Arribalenzuela como diez, En la ofensiva tenemos a tres buscando el gol, Renner Castro, Enzo Gutiérrez y Rafael Gioti, esperemos que Wander se pueda llegar al triunfo, así que vamos con todos Wander. Alonso nos va a dar la formación de la visita, yublense. Daba cabrón, aquí les voy a dar la formación de los huazos de Chillán. Esperen, esperen, vamos a hacer una pausa porque acá debe salir Santiago Wander a hacer el calentamiento. El apoyo se sienta acá en el estadio Liga Figueroa Branden. No crean que los aplausos eran para Nublense, no crean que era por la formación. No crean que era por la formación de Nublense, ahora sí, vamos. Si me están aplaudiendo era para mí. El arquero Contreras, línea de cuatro con Andrade, Sepulveda Vargas Buqueño, de Espadur, Gaete Pozo en mediocampo con Santos y en delantera Michael Silva y Sebastián Vargas. Eso sería la formación de los huazos de Chillán. Esperemos que en este caso la ley del ex no se cumpla de Michael Silva hacia Santiago Wander. Vamos con todo Wander, arriba. Acá podemos ver cómo calienta el equipo visitante nublense en la parte sur del estadio. Al otro costado hace el calentamiento Santiago Wander. Vamos para allá a enfocar un poco cómo calienta Santiago Wander. Puedo ver en este sector, podemos ver un poco el calentamiento de Santiago Wander. Un saludo a mi mamá y a Caterina Alcari y no, no la hay más. Vamos con todo Wander, ¿cuántos ganan hoy día? 2-1. Todo Wander, vale amigo, gracias. Miren Cabro, estamos acá en Galera de Lidia Norte con el amigo Ignacio. Viendo el ambiente, impresionante la cantidad de gente. Ahí está Ariel. 18 mil, ¿no? 18 mil personas al día. Están en todas las condiciones para no sé, quedar sexto, séptimo por ahí. Perdió San Felipe, que es Chaco también, así que... Así que con tonos, así que Cabro, ahora juntos, vamos a fútbol. ¡Sal! 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 Ahí están los jugadores. ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo a la gente, no sé cómo... Un saludo a mi compadre del grupo de los cantes. Ahí está el Nachito, falta el Saulo y así que eso, como bien. Eso, vale con todo el aguante, perro. ¡Viene Santiago Wander a la cancha! ¡Sal! 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 ¡Vamos acá bajo el telón de los parces! ¡Sal! ¡Sal! ¡Vander, Wander! Se viene, tuve una fiesta campana y ancha. Wander sale a la cancha y cerca de 18.000 personas en el estadio. Está a todas las condiciones para hacer una fiesta, un carnaval. ¡Vamos, Wander! ¡Vander, Wander! ¡Vamos, Wander! ¡Que separen los paturros! ¡Olé, que olé, olé! ¡Saquen un grito, Wander! ¡Olé, olé, olé! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención, Wander, Wander! ¡Esa es el sal, 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 sal! ¡Santiago, Wander, le va al paraíso! ¡Vamos! ¡Vamos acá, posiciones, formación titular! ¡Vamos, Wander! ¡Vamos, Wander! ¡Vamos, Wander! ¡Vamos, Wander! ¡Vamos con todo, Wander! ¡Vale, dale, dale! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, hombre! ¡Bien! Estaba una buena jugada, creo que patió por el Larry Valenzuela. Así es. Pero elevó, lamentablemente. Incluso en 30 segundos, el primer tiempo. ¡Eh! ¡La mano ahí, hombre! ¡Bajaban a Marco Medel! Y después de la siguiente jugada, mano al tiro de Ñuulense. El árbitro que realmente pudo percatar la jugada. Se mandó y... Matías Fernández quien lo baja y tarjeta amarilla en cuánto? En dos minutos del primer tiempo. Puta que se ve lindo el estadio, Wander. Hay que decirlo, Wander. Acá todos los fines de semana verlo así. Sería bueno, Wander. Que mantuvieran los valores. Tres lucas, dos lucas inclusive, Wander. Hay que decirle, hace bastante calor acá. Estaba picando fuerte el sol. Sí, está el sol, pero bastante fuerte, Wander. ¡Sáquete esa, Wander! ¡Nada, nada, nada! ¡Vale, dale, dale! ¡Atravo, entravo! ¡Atravo, entravo! Nuevamente el área de Valenzuela que le queda un remate ahí fuera del área. Y este nuevamente vuelve a elevar. Le vamos a mandar un saludo al Fabián que está en la sur. Está solo, Wander. Yo también le quiero mandar un saludo al Fabián. ¡Fuiste bueno! A ese chancho. A ese chancho. ¡Fuiste bueno! ¡Vale! 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 ¡Ay, Wander! Pienso que quedaba en el área ahí enganchosa con un jugador. Pero se la pincharon y va a córner el balón. ¡Bueno, weón! ¡Bueno, weón! ¡Sigue vos, weón! ¡Eh, bien! ¡Uh! Se juntaron a Inés Castro con Cerezo. Quien hizo la diagonal de Inés Castro remató, pero salió muy al medio a las manos del portero. Me sorprende que todos la piden. Todos la piden y eso es importante porque están todos conectados con el partido. Ellos están comprometidos con la jugadora. Todos suben y todos bajan y todos ayudan. Cuando el entrenante te decía, ¿qué hace Bioti allá abajo en el área de Wander? Defendiendo por Wander. Y eso es importante porque independiente diga lo mejor. En su puesto nos están haciendo con lo que queremos todos, pero el apoyo y la ayuda igual... ¡Espanio! 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 ¿Qué hacía carne de allá? ¡Las casetas! ¡Buena! ¡Vivale! ¡Uh! ¡Espanio! 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 ¡B제를! ¡Berde! ¡Verde! 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 ¡Sal! 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 ¡Santiago! ¡Guerde! ¡Va el paraíso! ¿Qué estáis cobrando, weón? ¡Se fue pelota! ¡Que no le vas a poner amarilla, weón! ¿Qué va a hacer el vídeo, mime? Sube tarea a la moto, Reiner. ¡Mándate! ¡Mándate! ¡Te lo pasáis, weón! ¡Te lo pasáis! ¡Dale! Se fabricó un cuernas, por lo menos, Reiner Castro. Olímpico. ¡Pegó en el palo, weón! ¡Larry, weón! Cada vez sorprende el Larry con un olímpico aquí, pegó en el travesaño. Oye, Manso, jugador de Viana, quien sale aquí con los pies a cortar un avance claro de Inglés. Y se transforma en toda una contracarga para Santiago Wander. ¡Penal! ¡Penal! ¡Se puso la mano, weón! Larry Valenzuela, quien le quedó el balón y penal para Santiago Wander. Vamos, la ilusión crece acá. Bueno, todo este penal se lo vamos a agradecer a Mauricio Viana, quien salió a jugar con los pies. Cortó el avance claro de Inglés y se transformó en una contracarga para Santiago Wander. Vamos, quien patea, Enzo Gutiérrez. Enzo Gutiérrez, quien marcó el penal de la final de la Copa de Chile. Enzo Gutiérrez, quien le mandó una esquina imposible para el arquero. Gol para Santiago Wander, que es el primero. ¡Vamos Wander! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡No! 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 Creo que Mario López con esta manía se pierde el próximo encuentro contra La Serena ya en la cuarta región. Terminó el primer tiempo acá en Playa Ancha. Wender lo gana con 1 a 0. La anotación de Enzo Gutiérrez en el minuto 44 aproximadamente del lanzamiento penal. Sale Wender acá al terreno del juego, el segundo tiempo. Esperamos que Wender ahora pueda seguir una victoria por un marcador más amplio, ¿no? ¡Corner! 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 ¡Sácate el banderín de la Rájamo! ¡Huevano! ¡Uy! ¡Uy! ¡Huevano! Se juntó el dario del faro con Enzo Gutiérrez, el Mati ahí. Se la taparon en el área chica. ¡Corner! 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 ¡Diagonal! ¡Golazo! 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 ¿De dónde salió ese gol, loco? ¿De dónde salió ese remate? Me acordé cuando fue la final de la Copa Chile que sacó un remate también. ¡Golazo! 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 Público Público. ¡Golazo! Público oficialmente controlado esta tarde. 15.486 espectadores. 15.486 espectadores, esperamos una cifra mayor. ¿Quién está ahí cobrando, weón? Una ropa limpia, weón. Una carga del equipo rival. Quiero un paso entre límites y nadie pudo conectar. De buena manera para nosotros. Tiempo adicional, 10 minutos. ¡10 minutos! ¡Bien! ¿Cuánto tiempo perdimos ahí con la falta del árbitro? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Saquen un grito por el guante! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Saquen un grito por el guante! ¡Uno, dos, tres! ¡Atención, guante! ¡Es el sal, 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 sal! ¡Santiago Boltele, ball para visión! ¡Santiago Boltele, ball para visión! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Saquen un grito por el guante! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Saquen un grito por el guante! ¡Uno, dos, tres! ¡Antes, salvo con el discurso! ¡Este es el sol, 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 sol! ¡Señor de Bogotá, que le va a paraíso! ¡Antes! 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 Cañó el descuento para la visita. Gol para Quimense. El número 13, Alejandro Fierro. ¡Bien! ¡Bien! El primer descuento acá en playa ancha. Warker lo ganó por 2 a 1 a Nublense. No, no debería haber salido ese gol, pero bueno, ya está. Lo importante es que los tres puntos se ganaron por el brazo. Bueno, acá viene Santiago Warker, la experiencia de la echada. ¡Bien, vamos, Lidia! ¡Warker! Bueno, nuevamente vinimos a ver el equipo, y no falló nuevamente. Cinco triunfos consecutivos. Así que vamos con todo nomás. Vamos con todo para esa liguilla. ¡Bien! 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 Ya muchachos, y desde la cercanía del estadio Elías Figueroa Brander, damos término al video. ¡Bien! 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 Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, en La Serena, el 24 de septiembre. ¡Chau! 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 Y también, suscríbanse al canal, compartan, denle like al video, y eso sí. Ahora sí. ¡Chau! No. 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 Y eso sí. No.